¡Hey! ¿Qué tal amigas y amigos? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo bolso súper súper delgado de la marca Kipling modelo Emelia. Este hermosísimo bolso cuenta con un bolso en la parte trasera con cierre para mayor seguridad y que puedas tener tus cosas de fácil acceso. Cuenta con el parche súper súper emblemático de Kipling al frente que hace juego con el color de la bolsa y quiero que vean los detalles de el contraste que tiene este diseño de bolsa tan 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 padre. El color se llama Grey Slate. Es uno de los colores más modernos que tiene la marca de Kipling y está disponible en este bolso Emelia. En el interior, amigas y amigos, vamos a encontrar un amplio espacio de almacenamiento. Si bien este bolso es ultra delgado, en la parte, toda la parte frontal, pues vamos a encontrar un muy buen espacio de este bolso. Yo lo catalogaría entre chico y mediano. Por el hecho de que es un bolso súper súper delgado, pues como pueden ver, el gato apenas sí puede entrar con sus chamorritos. Entonces, sí, este bolso definitivamente no tiene una capacidad en cuanto a profundidad, porque les digo que es súper delgado. Pero toda la parte frontal, toda el área superficial frontal, pues es bastante amplia y eso hace que también le quepa bastante. Vamos a encontrar la etiqueta de Kipling, el holograma que certifica autenticidad y los detalles de Kipling como los herrajes. En el interior vamos a encontrar un bolso con cierre deslizante, un bolso con cierre, perdón, y estos bolsos deslizantes, que son dos bolsos deslizantes y dos más para tus lápices, lapiceras o plumas. Y un muy buen espacio. Amigas y amigos, este hermosísimo bolso de la marca Kipling 100% original ya lo encuentras disponible en Mercado Libre. Amigos de Mercado Libre, les enviamos un cordial. Amigos de Mercado Libre